Gracias, Walter Pérez. Y a raíz de la sequía de la producción del cacao, ha caído en un 50% este año. Cintia López nos detalla y nos da más información. Buenas tardes, Cintia. Gracias, compañeros en estudio. Precisamente para hablar acerca de este tema, me acompaña don Aníbal Ayala, representante de los productores de cacao, porque está cayendo la producción. Coméntenos en qué porcentaje. Bueno, mira, el porcentaje en este momento podemos decir que significativamente es de más del 50%. Según estadísticas que tenemos con los del Banco Central, el año pasado a esta fecha llevábamos más de 900 toneladas de exportación. Hoy tenemos cerca de las 500 exportadas, pero tenemos todavía una compensación. Nos falta el otro ciclo de producción que inicia en septiembre. Esperemos que ese ciclo de producción, que siempre ha sido mayor, podamos llegar tal vez a 800 o 900 toneladas. Y por favor, ser, como dicen, optimistas, lograr exportar unas 1.300 a 1.500 toneladas. Pero esto, definitivamente ya perdimos suficiente en este momento, más del 50% a causa del cambio climático. ¿Cuánto representa esto en divisas? Bueno, si ponemos números y vemos que teníamos 500 y hemos dejado de exportar 400 toneladas, para mí significan más de 60 millones de lempiras. Pero así, no tan, como decir, ejerciendo una matemática perfecta, pero decimos, eso sería. Y esto a raíz del cambio climático, me comentaba. Claro, la sequía del niño que entró, nosotros veníamos con una floración inmensa, bonita, y estábamos alegres porque veníamos de una recuperación de Eta y Ota. Pero, definitivamente, con los fenómenos naturales no podemos predecir. Y eso es una sequía tremenda, la floración se quemó y no pudimos hacer nada. Ahora bien, ¿la demanda y el precio del cacao se mantienen? Mira, eso es lo satisfactorio. La demanda aún para los países centroamericanos que vendemos, el precio ha aumentado. Entonces eso, pero no es lo mismo vender una tonelada que vender media tonelada, aunque el precio sea bueno. Además están teniendo problemas por falta de demanda de obra. Bueno, también esto causa que si tú no tienes ingresos, los productores no tienen ingresos y los productores tienen hijos, estos se ven afectados. ¿Qué hace? Emigrar. Entonces ahora tenemos una migración terrible en las aldeas y comunidades donde se produce cacao que todos están yendo para el norte. Muchísimas gracias a don Aníbal Ayala, representante de la Asociación de Productores de Cacao. Ya lo ha escuchado usted, más del 50% en pérdidas de la producción de este producto debido a la sequía. Lo que puede informar desde la zona norte del país, retorno con ustedes al Estudio Central.